Es su sonrisa, oh tu pelo yo no lo sé O esa manera de caminar, pregunte a los grandes detendidos Y ellos no entienden lo que trato de explicar No razono ni escucho, tú me has cambiado mucho Esto tiene que ser electricidad Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Hay algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Hay algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo No podemos explicarlo con palabras Es una corriente de extraña polaridad Cada vez que nos vemos a los ojos No razono ni escucho, tú me has cambiado mucho Esto tiene que ser electricidad Hay algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo Que no sabemos cómo apareció Hay algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo No razono ni escucho Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Hay algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Hay el velético entre tú y yo, que no sabemos cómo apareció, es el velético entre tú y yo, tú y yo, tú y yo. Gracias por ver el video.